Alejandra Guzmán es criticada por aparecer sin maquillaje. La reina de corazones vuelve a captar la atención de miles de usuarios por su cambiada apariencia tras varios arreglos estéticos que se ha realizado en el último año. Y es que recientemente la intérprete de Eternamente Bella ha sido el objeto de críticas porque luce irreconocible sin una gota de maquillaje tras realizarse un retoque de cejas. En este sentido Gustavo Adolfo Infante se disculpó con Alejandra Guzmán previo a emitir su opinión pues la cuestionó por la mencionada fotografía recordándole que es una artista que se debe a su público por lo que debe cuidar mucho su apariencia. Perdón Alejandra ¿cómo sales así? ¿Sin maquillar? O sea ¿cómo sales así sin maquillar? ¿Cómo subes tú misma una fotografía? Continuó manifestando que si la intención de la estrella musical es promocionar el tratamiento debió al menos usar algún tipo de maquillaje que le realzara y no aparecer con la cara lavada. ¿Quieres promocionar eso? Pues ponte polvito. ¿Cómo se llama ese arrojito que se pone? Rubor. Rubor. Blush. Labios. Píntate las pestañitas. Por su parte Ana María Alvarado explicó que el intercambio comercial no está mal objetando que mostró su rostro sin una gota de pintura. El intercambio no tiene nada de malo. No nada. Pero la cosa es que no sale esa carita lavada. Nada más hubieran tomado la parte de la cejita ¿no? Para ver qué era el objetivo. Además señaló que la mamá de Frida Sofía ha sido víctima de una gran cantidad de memes en las redes sociales comentando que la instantánea no le favoreció opinando que hubiera sido mejor que tomar la foto solo en las cejas para evidenciar el cambio. Y le han hecho una de memes. Ay Jesucristo. Ay Jesucristo. La verdad pues si no, no le favoreció la foto. O se lo hubieran tomado más de leche. Todo esto se dio luego que la rockera de 51 años publicara en su cuenta de Instagram una foto después de ser sometida a un tratamiento de microbladín, que es una especie de maquillaje permanente que se usa para corregir o reconstruir completamente una ceja carente. Los usuarios criticaron el deseo de Guzmán de ser eternamente bella comparándola con el Joker, Chucky, Momo y Alfredo Palacios, entre otros. ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos! ¡Trabajamos para ti! ¡Con amor, el equipo de me gusta pues!